bien chicos vamos a empezar si vamos a colocarnos en posición de oración y vamos a decir todos juntos desde nuestro hogar que nuestro día comience en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y vamos a empezar esta bonita oración cada uno chicos desde nuestro hogar verdad vamos a decir la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad perdón en ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libran a todo más amén muy bien chicos las intenciones del día de hoy de para nuestra oración chicos son las siguientes vamos a pedir para que dios ilumine a los científicos y a los gobernantes de las naciones para seguir combatiendo lo que es la pandemia verdad que lo está sufriendo aún la humanidad aún seguimos sufriendo estos estragos que nos está dejando esta pandemia también pediremos por el incremento de las vocaciones religiosas y por el bienestar de cada una de nuestras familias chicos verdad sabemos muy bien que nuestros papitos ya sean nuestros hermanos mayores nuestros tíos nuestra mamá ellos salen a trabajar entonces que pedí que más pedirle a dios que los guíe y los cuide verdad en todo momento para que regresen sanos y salvo a nuestro hogar sí entonces también pediremos por ellos por cada uno de sus familias chicos el tema del día de hoy es el tema número 16 que nos dice lo siguiente tú jamás estás abandonado absolutamente un padre no abandona a nadie nuestro padre dios nunca nos abandona verdad el viste de plumas multicolores y las aves pequeñas adornan la belleza y perfuman a las flores y no dejamos y no dejan de morir al hombre a los insectos y a los pequeños gusanitos convéncete no cae ni un solo cabello de tu cabeza si que él lo permita confía en el padre ya que tú nunca estás abandonado si entonces chicos siempre debemos de encomendar no adiós confiar en dios verdad que es el único que nos puede sacar de cualquier mal si nos encontramos enfermitos o se encuentra algún familiar de nosotros enfermitos siempre con toda la fe chicos con toda la fe del mundo rezar y pedirle a papito dios que nuestro familiar mejore pronto entonces papito dios ve ve aquello si él lo ve él observa si entonces él si usted lo hace con mucha fe con todo el optimismo él no lo abandonará chicos no lo abandonará cada uno de nosotros sí pero si lo hacemos de todo corazón y si lo hacemos con mucha fe verdad nunca a donde vayamos si vamos a la tienda si vamos al mercado si vamos a la calle él siempre está allí junto a cada uno de ustedes verdad sí pero tampoco nosotros debemos si él no nos abandona nuestro padre nosotros tampoco debemos de abandonarlo verdad por eso siempre nos encomendamos a él a través de la oración que mejor manera de acercarnos a papito dios chicos que la oración verdad es la mejor manera de acercarnos a él vamos a continuar chicos con esta bonita oración y también vamos a decir todos juntos desde nuestro hogar dios te salve maría vamos a decir todos juntos gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como ver en el principio de los siglos de los siglos amén vamos a pedir la bendición chicos de nuestra sagrada madre con esta bonita oración sagrada maría muy bien chicos muchas gracias por acompañarme en este bendecido en el segundo día verdad sí entonces que el día de hoy nos vaya de la mejor manera en este examen que tenemos para realizar sí entonces chicos unas indicaciones antes de que ustedes empiecen a rendir su prueba recuerden chicos que en el modo ustedes van a ingresar y allí encontrarán un subgrupo que se llama examen del segundo quimestre cuarto a sí entonces ustedes van a ingresar y allí recuerden chicos verdad que este este lastimosamente no a todos se le está permitiendo rendir las pruebas este si no nos encontramos al día de los pagos no vamos a poder rendir la prueba así entonces chicos a los que sí tengan esa opción de rendir el examen pues lo vamos a rendir muy bien recordemos chicos que ya hicimos el examen práctico verdad en donde nos ganamos tres puntos entonces el día de hoy ustedes encontrarán siete preguntitas y siete preguntitas en donde van a tener hay unas de unir con línea y hay otras que tienen que solo escoger la respuesta correcta leer muy bien la preguntita chicos no nos vamos a apresurar en contestar lean muy bien las preguntas si le da muy bien las preguntas no se apresuren que no es una competencia del que termina más rápido gana no tienen que hacerlo con tranquilidad hay una de rellenar con huecos chicos y mucha atención a esta parte ya que estamos todos en esa de rellenar con huecos todas esas palabritas si todas esas palabritas la contestamos con la letra minúscula si todo con la letra minúscula si chicos nada con mayúscula todo con la letra minúscula si todo con la letra minúscula el examen del segundo quimestre cuarto a chicos ustedes sí ya pueden empezar en este momento chicos ya la prueba está habilitada mucha suerte lean bien las preguntitas como les decía no se apresuren en contestar la de rellenar con huecos chicos esa pregunta cuantas preguntas son son siete preguntitas chicos si siete preguntitas aún estará valorada en un punto en un puntaje para hasta que completen los siete verdad y recordemos que ya se disculpe dime eric esto dice reinaldo que lo acepte bien reinaldo ya lo acepté reinaldo este parece si porque no me aparece aquí en los en la sala de espera ya chicos ya ahora sí concéntrense en la prueba y empiecen a realizar que yo voy a tomar aquí la asistencia en base a lo que los observo aquí en los participantes y entonces ustedes cualquier duda que tengan me la hacen llegar a mí si una vez que terminen su pruebita y la envía me indican profesor ya terminé mi prueba entonces yo les verifico que efectivamente su prueba ya está terminada si entonces no se apresuren chicos como les decía no es un concurso de quien termina más rápido háganlo con tranquilidad tenemos todo el tiempo del mundo todo el tiempo de la hora para poder realizar entonces van a ingresar al modo ahí hay un subgrupo que se llama examen del segundo quimestre cuarto a allí van a tener que ingresar así entonces chicos mucha suerte lean bien las preguntitas no se apresuren no se apresuren no se apresuren ¿qué? ¿puedo reiniciar celular? ¿y de dónde estamos conectados cristo? ¿desde el celular mismo? o ¿desde la computadora? ¿desde el celular? ¿y hablar? pero si reinicias el celular te vas a salir de la sesión buenos días profe, disculpa por otra tarde, se me fue internet está listo Reynaldo porque me dice vaya algo algo mal salido ya entonces reiniciamos así todos los chicos me activan cámaras y por favor para observar que estamos realizando la prueba si los demás al cibar falcon y bastante emily ella la tengo privada profe ya todos por favor me activan la cámara y recordemos que estamos haciendo un examen desde otro dispositivo para para estar con la cámara prendida y desde la tarde voy a hacer la prueba que hay propios ya listo basado y lo feo se va a iniciar la el examen reinaldo sí chicos ya pueden realizar la prueba sí claro está sí sí la podemos hacer recordemos que hay estudiantes que lastimosamente no pueden hacer la prueba porque no se encuentran al día en los pagos y entonces reinaldo ya podemos hacer la prueba al cibar arroyo bastante para asegurar por favor acepte ya listo salgado sí perdón es que tuve problemas con el internet ya no te preocupes jesús estoy tomando yo en este momento perdón este se me confundí con tu hermanito este misael no se preocupen chicos que yo los estudios que van de los participantes y ahí le voy colocando el asistente así para que no perdamos tiempo porque somos muchísimos como bastante entonces vamos a perder allí un valioso tiempo sí raúl no podemos dar lastimosamente los vellos del examen esto feliz red y cristo pero si podemos dar la prueba pues perfecto estamos al día en los pagos claros a profe hago una prueba si profe una pregunta vargas machuca verdad si no podemos vargas porque tenemos tenemos aún un mes pendiente entonces este todavía no podemos dar la prueba hasta que no tengamos cancelado hasta febrero sí donde yo pagué la parte de apagamos febrero cristofe sí y la tu mamita si se encuentra que tengo un ratito chico de los atiendí la tu mamita se encuentra contigo que me envía el recibo sí para yo poderte en este momento rapidito habilitarte la prueba así ya pero ya le voy a decir perfecto a ver chicos quien me quería hacer una pregunta no me aparece la prueba arroyo vamos a ver arroyo a ver arroyo tenemos que ingresar a un subgrupo que está en letras mayúscula que se llama examen del segundo quimestre examen del segundo quimestre 4a en mayúscula está en mayúscula toda esa palabra entonces a ese tenemos que ingresar si podemos dar prueba arroyo nosotros si estamos allí en agregar ese subgrupo profe dime emily una pregunta donde donde dice elija la respuesta correcta la siguiente interrogante para quitar los fondos sólidos de una imagen en powerpoint que opción de formato debemos escoger ahí uno está intentando decidir que cuál es la opción de formato que debemos escoger para quitar el fondo solo esta opción si recordemos emily y chicos que cuando nosotros queríamos quitar un fondo teníamos que ir a un casillerito en la parte superior ese casillerito tiene un nombre en la parte superior cuando seleccionamos una imagen verdad para quitarle el fondo de todas esas opciones hay una correcta emily debemos de observar muy bien y acordarnos cuál era la que eso lo hicimos en eso lo hicimos lo trabajamos para quitar los fondos en power con trabajo yo soy para la tarde ya listo guerrero si podemos rendir la prueba la vamos a hacer en este momento si ya la ya la tenemos habilitada si la podemos yo soy para la tarde allá listo guerrero guerrero ayúdame guerrero salgado ya muy bien ya yo 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 Gracias. Gracias. Entonces, nos unimos en la tarde, pero era bueno también que se conecten para la asistencia, chicos, ¿verdad? Solo unos minutos. No fue la pregunta. Dime, Valentina. Nos dice para quitar los fondos sólidos ahí hay que escoger el formato. Sí, chicos. Ya, listo, Adrián. A ver, recordemos, chicos, para quitar esos fondos nosotros teníamos que seleccionar la imagen, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En la parte superior había una opción que nos permitía dirigirnos a la herramienta que nos permite colocar esa imagen. De todas esas opciones, ahí hay una que es la correcta que nos dirige para quitar el fondo a las imágenes. Sí, una de esas que está aquí es la que nos traslada a todas las herramientas que nos permiten quitar imágenes, quitar el fondo, perdón, ¿sí? De manera personalizada, ¿ya? Entonces, una de esas nos permite llegar hasta la opción de quitar fondo, ¿sí? A ver, ya se nos fue Christopher. A ver, Christopher, ya tenemos aquí, en este momento me acaban de enviar una autorización. Entonces, voy a agregarte al subgrupo y ya vamos a poder rendir la prueba, ¿sí? Ok, Christopher. Ya, listo. Vamos a estar súper atentos. Ya te indico. Gracias, Christopher. Ya, cuando ya la podamos realizar. Déjame agregarte y... Ya, listo, Christopher. Si nos encontramos en el modo, vamos a actualizarlo, ¿sí? Nuevamente, ahí ya nos va a aparecer la prueba. Debemos de ingresar al subgrupo que tiene como nombre examen del segundo quimestre, 4A, en letras mayúsculas, eso está. Entonces, ahí vamos a ingresar, ¿sí? Ya, listo. Muchas suertes, chicos. Profesor, a mí me puso asistencia. Sí, chicos, estoy colocando yo ahorita asistencia ya. Daivor. Ok, profesor. Aquí estoy hasta... Voy a rapidito, chicos. Un ratito, voy rapidito a pasarle la asistencia para hacerlo más rápido. Profesor, yo no voy a dar el examen. ¿Me puedes conectar? A ver, apellido, Emily. Ya, listo, Emily. Podemos salir, ¿sí? Ya, profesor. Ya. Ya, profesor, que Dios lo bendiga. Chao, cuídate. A ver, esta... Profesor, no me sale la prueba. Todavía no nos sale a rollo. A ver, Misael, vamos a prestar mucha atención a lo que voy a compartir en pantalla, ¿sí? A ver. Estamos aquí en cuarto A, ¿verdad? Este arroyo, ¿sí? Vamos a ingresar a este subgrupo, que dice así. Examen del segundo quimestre 4A. Es este que está aquí, en letras mayúsculas. Fíjense bien que todas aquí están en tipo oración. Entre una mayúscula y el resto en minúsculas, ¿sí? Esta es la única que está en mayúsculas. Ahí vamos a ingresar. Aquí está, examen del segundo quimestre 4A, ¿sí? Voy a ingresar aquí. Voy a colocar en estudiantes y aquí tú apareces. Pero no lo has visto todavía, ¿sí? Y estos son los compañeritos que ya lo están haciendo, los que aparecen en curso. Entonces, estamos ingresando en otro lado, Misael. ¿Sí? No estamos ingresando donde debemos de ingresar. Por eso es que uno nos aparece. Tenemos que ingresar a este subgrupo. Porque en publicaciones, allí no está. Ahí no tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo dentro del subgrupo. Profe, pero a mí sí me salió en publicaciones. Ya, pero es porque a ustedes les salió porque estaban ya, bueno, en este caso su mismo está configurada de esa manera, ¿sí? Pero aquí en las publicaciones, en donde todos pueden ver, ejemplo, este examen práctico, la guía, ¿sí? Fíjense bien que aquí no está, está aquí apartado el subgrupo. O también, Misael, puedes buscarlo en la campanita. Ahí te va a aparecer también. ¿Sí? Pero sí estamos agregados arroyos. A ver, está Caizapasto. Alanis. No. Carpio Bautista. No está Carpio. Presente, profesor. Listo. Sigüenza Angulo. Sí está Carpio, muy bien. Sigüenza Angulo. No. Espinosa Castro. No está Espinosa. Presente, profe. Ya listo, chicos. Estoy pasando asistencia rapidito. Falconita Arira. No está Falconi. Fernández Brunis. Presente, profe. Ya listo, Fernández. Arturo, no hay ningún problema. Podemos dejar la clasecita, ¿sí? No, no estamos haciendo evaluación. Podemos dejar la clase. Presente, mi internet está lento, profe. Ya listo, Falconi. Fernández Mendoza, sí está, ¿verdad? Sí, profesor. Está listo. Ok. Herrera Castro. Eric. Olguín Díaz. Jaramillo V, si está. Sí, profesor. Macías Castro también. Lindao también. Martín Esca. Presente, profe. Ya listo, chicos. Lo que yo puedo observar, así rapidito. Yo les coloco Charles, si está. Paredes, Alcibar. Presente. Ya listo. Pérez Pote, si está. Pinto Mora también. Porter, jurado. No está Porter. No. Rodríguez Santana. Presente, profesor. Cero, Cánchez, sí está. Salgado también. Solís Cando. No. Zumba, Jordán también. Torres, Valentina también. Vargas, Briana. No está. Vargas, Machuca, sí está. José Ignacio también. Pijamar, Pedro Junior. No está. Bautista Torres, sí está. Presente. Listo. Bueno, Caiza Pasto no está. Baquelarrea. No. Ya listo, chicos. Los demás tienen asistencia, lo que no he nombrado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Escribimos todo con minúsculas, ¿verdad, profe? Con minúsculas, Eric. Recuerden, chicos, si esas palabritas también necesita, acompañada de su tilde, se la colocamos. Si la palabrita no la necesita, obviamente no se la vamos a colocar, ¿sí? Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Ya, un ratito, Charles. Vamos a actualizar el modo. Vamos a ver. Ya, listo, Charles. Ya, listo, Charles. Chicos, la nota cuando nos corresponde el día de verificación. Ahí se le entrega todas sus notas. Entonces, nos unimos todos nuevamente si se nos termina Zoom, ¿sí? Profe. ¿Sí? Este, jueves tenemos la revisión. Ya, entonces el día de mañana, pues, ¿verdad? Ya, entonces mañana ahí chequearemos, chicos, este, sus notas, ¿sí? Profe, ya terminé la prueba. A ver, vamos a observar. Tenemos que ha terminado Charles, Gerald, Karelis y nadie más. Ya, listo, chicos. Quienes, acabo de nombrar que ya ha terminado, pueden salir de la clase, ¿sí? Si desean. Chao, profe. Chao, chicos, cuídense. Nos vemos el día de mañana. Listo, nos vemos el día de mañana, chicos. Chao, ya le entregue la prueba. Camila. Profesor, una pregunta. Dígame. Donde dice, observa la imagen y selecciona la respuesta correcta. Sí. Ahí está ocultar columna, ocultar fila, mostrar columna, pero ahí abajo dice... ¿Cómo, cómo? Ahí está la opción en que sería ocultar columna, compartir fila, mostrar columna y mostrar tamaño. A ver, no te escucho, no te escucho muy bien, Valentina. Te escucho, se baja y se sube. A ver, yo te voy a dictar la pregunta, ¿ya? A ver, en esa preguntita, la que tú me estás indicando, a ver, ¿por qué se cambian las preguntas? Esa preguntita dice lo siguiente. Observe la imagen y seleccione la respuesta correcta. En Excel, ¿qué acción se realizó en la siguiente tabla? Entonces, ahí tenemos cuatro opciones, ¿verdad? Mostrar columna, perdón, ocultar columna, ocultar fila, mostrar columna y mostrar tabla. Observemos muy bien lo que está allí en la imagen, ¿verdad? Observemosla muy bien y recordemos cómo son las columnas y cómo son las filas. O si consideramos que se está mostrando una columna o consideramos si se está mostrando una tabla. ¿Sí? Tenemos que observarla muy bien, chicos. Esa imagen, ¿sí? Y acordarnos de las clasescitas cuando vimos...